Muy buenos días a todos. Bienvenidos un año más a la conferencia de la Semana Internacional del Aceso Abierto. Bienvenidos a la Universidad de Navarra, a los que venís de fuera. Ya sabéis que esta semana se hace todos los años la última semana de octubre y todos los años se nos da un lema o un tema en el que poder pensar. Este año el lema que nos han propuesto es Abierto por la justicia climática. No se trata ni mucho menos de buscar soluciones para el cambio climático, sino lo que quiere el lema es poner de manifiesto que no todos estamos abordando esta crisis de la misma manera, sencillamente porque no todos tenemos acceso a la misma información ni todos tenemos el mismo conocimiento para abordarlo. Entonces la apertura lo que trata es de buscar vías de conexión para difundir ese conocimiento y que sea más equitativo entre todos y buscar vías de servir como un medio para abordar esas desigualdades. En la Semana Internacional del Aceso Abierto lo que se pretende es que lo abierto sea la norma predeterminada de la investigación y los repositorios que sean esa infraestructura, además nos lo dice el objetivo 16 de la Agenda 2030, que los repositorios sean esa infraestructura necesaria para que el conocimiento se difunda y sea más visible. Estaba haciendo un poco repaso de lo que ha sido este año 2022 y se han cumplido 20 años de la declaración de Budapest. La declaración de Budapest fue la primera vez que se acuñó el término acceso abierto. Lo que se ha hecho ha sido volver a redactar ese conjunto de recomendaciones que sencillamente tienen su base en el origen del 2002. Otro hecho a destacar y además bastante reciente es esa modificación de la Ley de la Ciencia con su artículo 37 del acceso abierto. Y luego como último hito a destacar de este año y teniendo aquí a Pilar, pues evidentemente los 15 años que ha cumplido Recolecta y me venía a la mente esa jornada que se hizo para celebrarlo. Sin más preámbulo, presento ya a nuestra ponente Pilar Rico, que te agradezco una vez más que hayas venido y estés hoy con nosotros. Ella es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es la jefa de la Unidad de Acceso Abierto, Repositorios y Revistas de la FECID, desde donde presta soporte al Ministerio de Ciencia e Innovación en el diseño, implementación y seguimiento y evaluación de políticas nacionales e internacionales en cuanto a ciencia abierta. Coordina diversos servicios, como es la evaluación de revistas científicas de la FECID, como es la convocatoria de María de Guzmán, que trata de mejorar los repositorios, los sistemas CRIS, las publicaciones académicas, luego también evidentemente el agregador nacional de Recolecta y luego la participación de FECID en iniciativas internacionales, como son la European Open Science Club, OpenAire, Óperas, Coord, la Referencia, estos organismos que conocemos. Además compagina su actividad en FECID con la de profesora asociada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy viene con un título muy sugerente, las acciones de la FECID a favor de la ciencia abierta. Y bueno, vamos a hacer como siempre, primero vamos a dejar la conferencia y luego abrimos un espacio para preguntas. Gracias Pilar. Gracias Amparo. Muchísimas gracias a la Universidad de Navarra por la invitación y por haberos atrevido a hacer un evento presencial después de tanto tiempo de virtualidad. Hablábamos con algunas de las personas aquí en la puerta, algunos de vosotros, que no tienen nada que ver el contacto personal con las personas que tienen intereses comunes que el contacto a través de la pantalla. Así que os agradezco muchísimo a todos que si estéis aquí, por supuesto a la Universidad de Navarra la invitación para venir. Antes de empezar, para quienes no la conozcáis, me gustaría presentar brevemente a la FECID. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología es una entidad del sector público estatal, es una fundación pública que depende funcional y orgánicamente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Somos una entidad puramente pública cuya actividad está regida al 100% por el mandato del Ministerio de Ciencia e Innovación y básicamente nuestra labor consiste en diseñar, colaborar en el diseño e implementar de manera efectiva las políticas de ciencia y tecnología. Nuestra actividad, que está recogida en planes estratégicos plurianuales y un plan de actuación anual, está estrictamente marcada por lo que nos va marcando nuestro patronato, donde el Ministerio es un agente principal. Por lo tanto, este tipo de actividades, mi presencia aquí hoy y todas las actividades que voy a presentaros hoy, están consignadas adecuadamente en ese plan de actuación. Probablemente esta parte la conozcáis muchos de vosotros, pero sí que me gustaría dejar claro que es una actividad que está arreglada y está pautada y forma parte de una estrategia propia de la institución. Somos una organización que tenemos 21 años de vida y en la que trabajamos 122 personas, de las cuales la mayoría somos mujeres, como suele pasar en la administración pública y también por lo que veo en la Universidad de Navarra. Tenemos un presupuesto anual de 27 millones y medio y tenemos objetivos estratégicos que lideran esa actividad que desarrollamos. Los objetivos estratégicos que justifican mi presencia aquí hoy es el objetivo estratégico de información científica y ciencia abierta, dentro del cual gestionamos por ejemplo las licencias de Wessscopus, gestionamos CVN, que son servicios que conoceréis de primera mano y los servicios de ciencia internacional, que a lo mejor por el perfil que tenéis vosotros mayoritariamente bibliotecario conocéis menos, pero desde donde se gestiona la oficina europea, cuyo objetivo fundamental es maximizar la presencia de investigadoras e investigadores españoles en los proyectos de los programas marco y mejorar su rendimiento en términos de retorno económico, es decir, que obtengan los proyectos que solicita. Los servicios que nosotros prestamos están relacionados con los mandatos de ciencia abierta. Como os decía Amparo al principio en la presentación, nosotros colaboramos en el diseño de esas políticas y colaboramos en la implementación de las mismas. Las políticas de acceso abierto, que también como decía Amparo, nacen al calor de las declaraciones de Budapest, Betesta y Berlín, se diseñan poniendo en el centro de las mismas a los repositorios institucionales. Todos sabéis, porque la mayoría de vosotros trabajáis asistiendo a personal investigador o directamente desarrollando actividades de investigación, que las políticas de acceso abierto, solo acceso abierto, no hablo de ciencia abierta, nacen en la década de 2000 y el objetivo fundamental que persiguen es facilitar el acceso a contenidos científicos. Hay un momento en el que el acceso a contenidos científicos por parte del personal investigador empieza a resultar problemático en términos económicos y se diseñan, se parametriza el problema en unos términos específicos y se diseñan soluciones concretas para resolver ese problema, que estaba generando problemas de caja, digamos, a las bibliotecas. Ese problema se estructura en unos términos que hoy en día han sido superados, pero que en aquel momento tenían mucho sentido y se establece que los repositorios institucionales de acceso abierto son la unidad esencial gracias a la cual vamos a resolver el problema, porque establecemos que un paso adicional dentro de todo el proceso de comunicación científica, una vez publicado nuestro trabajo, lo vamos a depositar en los repositorios y ahí nacen los primeros mandatos. La Comisión Europea ha sido pionera en el diseño de políticas de acceso abierto, comenzó ya en el séptimo programa marco con un mandato que denominamos suave, porque decía que el personal beneficiario del séptimo programa marco tenía que hacer el mayor esfuerzo posible por depositar en acceso abierto. No sé si algunos recordáis aquella famosa cláusula especial 39. Posteriormente en Horizonte 2020, que como todos sabéis es un programa que ya ha terminado, pero del que todavía quedan proyectos vivos, incluyó en su artículo 29.1 una obligación ya no suave, sino estricta, que obligaba a todos los beneficiarios a depositar una copia en un repositorio institucional automático en acceso abierto en un plazo máximo de seis meses en el caso de ciencias experimentales y ciencias biosanitarias y de 12 meses en los ámbitos de humanidades y ciencias sociales. Nos permitía unos embargos, pero nos obligaba a añadir un paso adicional en el proceso de comunicación de resultados de investigación. Publicábamos y luego depositábamos. Esa política además se extendió a los datos de investigación. Los datos de investigación son un elemento que se ha tenido en cuenta desde el principio de las políticas de acceso abierto, pero cuya nivel de madurez era distinto al de las publicaciones, porque todos conocéis que el mercado de la comunicación científica, el mercado editorial, está fuertemente asentado. Es un mercado muy maduro que tiene unos reportes y unos impactos, en el producto interior bruto de los países que albergan esas industrias, muy importante. Sin embargo, la comunicación de resultados de investigación a través de datos es una cuestión relativamente reciente y más ligada a las políticas de ciencia abierta que a las de acceso abierto. Sin embargo, como digo, el acceso abierto también empieza a incluir de manera más tímida y con menos capacidad de modificar comportamientos a los datos de investigación. Y nos habla, la Comisión Europea nos hablaba de dos tipos de datos. Los datos subyacentes a las publicaciones, que entiende han de estar en acceso abierto ligados a las publicaciones con el objetivo de que éstas sean reproducibles, y el resto de datos de investigación que se generan en el marco de los proyectos. Distinguía esos dos conjuntos, los que están en la base de las publicaciones y el resto de datos que hemos generado y no hemos utilizado en publicaciones. Sobre esos datos nos decía la Comisión que teníamos que hacer un Data Management Plan, que es un documento, es casi una hoja de ruta en el que nosotros como personal investigador tomamos conciencia de que los datos son un elemento comunicable en sí mismo y que ha de ser considerado en los mismos términos o en los términos más parecidos a las publicaciones científicas. En tanto en cuanto en la era digital comunicar resultados de investigación a través de datos es mucho más efectivo que comunicarlo a través de artículos que no dejan de ser textos de unas ocho mil palabras con una estructura muy rígida, que nuestro cerebro tiene que leer y procesar de manera pausada y que son menos sensibles a los procedimientos de Test and Data Mining. Mientras que los datos son un elemento que con poco esfuerzo cognitivo por nuestra parte nos pueden llevar a límites más interesantes en lo que se refiere al progreso de la ciencia. Entonces distinguía esos dos tipos de datos, los datos subyacentes para reproducibilidad y el resto de datos sobre los que tenemos que empezar a hacer un plan de gestión de datos. Esa política de Horizonte 2020 tuvo efectos positivos deseados y efectos negativos no deseados. Los más importantes entre los no deseados son que las grandes editoriales comerciales reaccionaron ante la situación a la que vieron que estaban abocados los investigadores y investigadoras beneficiarios de proyectos de depósito inabierto e impusieron un pago específico para liberar a esos autores de la cesión de derechos de propiedad intelectual que habían hecho en beneficio de las editoriales. Es decir, cuando nosotros publicamos un artículo cedemos la componente patrimonial de los derechos de autor en beneficio de la editorial. De esa manera conseguimos esa publicación en el Q1 de JCR que es por lo que luego nos va a medir la ANECA y por lo que nos van a medir todas las agencias de evaluación a las que estamos sometidos. Esa dependencia del personal investigador respecto a los factores de impacto hace que las grandes editoriales comerciales que están muy bien posicionadas dentro de esos índices de impacto tengan una capacidad de influir en nuestro comportamiento importante y por lo tanto las editoriales comerciales ante las primeras políticas de acceso abierto reaccionaron diciendo muy bien tu embargo máximo es de seis meses pues en el contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual yo te pongo 10 y si tú quieres cumplir con el mandato de tu agencia de financiación me tienes que pagar una tasa de publicación lo que se denomina una APC, un article processing charge. Esos costes eran elegibles en el marco de Horizonte 2020, han sido elegibles durante toda la vida de los proyectos de Horizonte 2020 con problemas de ejecución importantes porque muchas de las publicaciones vienen después del cierre de los proyectos y después del cierre contable de los presupuestos de esos proyectos y a veces ocurre que el personal investigador tiene que recurrir a sus propios fondos personales para pagar las APCs. Esa es la consecuencia negativa más evidente y además hay otra que es más está más por debajo pero que la estamos sufriendo todos y todas y es que las agencias de financiación de evaluación no articularon sus mecanismos de reconocimiento de mérito científico con las políticas de acceso abierto de manera que el FUNDER, la agencia de financiación nos está pidiendo que publiquemos en acceso, que depositemos en acceso abierto y la agencia de evaluación eso no lo está mirando porque lo único que mira es si está en Q1 de JCR. De manera que esa disonancia entre ambas entidades que no sólo ocurre en España sino que en la propia Comisión Europea en el seno de la Comisión ocurría porque quien evalúa méritos curriculares que en este caso es la REA o la ERCEA que son las agencias que evalúan, la Research Evaluation Agency es quien evalúa la mayoría de los proyectos y maricuri. Maricuri es donde se evalúan méritos curriculares porque los proyectos no se tienen en cuenta ese parámetro y la ERCEA que es la del European Research Council no evaluaban conforme a las políticas de acceso abierto. O sea lo que quiero decir con esto es que no es un mal nacional sino que es un mal general. Como consecuencia de esas disfuncionalidades no deseadas de la política de acceso abierto en el nuevo programa marco Horizonte Europa que se puso en marcha en enero del año pasado y cuyos primeros programas de trabajo se publicaron en marzo del año 2021 se pone en marcha, se potencia de manera rotunda el concepto de ciencia abierta pretendiendo superar las limitaciones del concepto de acceso abierto y los problemas que había generado esa política de acceso abierto e intenta convertir la práctica efectiva de la ciencia abierta en la nueva normalidad sobre la que se van a sentar los proyectos financiados con dinero de Horizonte Europa y nos pone en nuestro gran agrimen en el acuerdo de subvención es decir el contrato que la comisión firma con nosotros cuando nos convierte en beneficiarios de proyectos incluye cláusulas más restrictivas de las que tenía el gran agrimen de Horizonte 2020 lo denomina open science provisions pero en realidad sigue siendo acceso abierto siguen siendo parámetros de acceso abierto aunque les cambia el nombre e introduce elementos en la evaluación de propuestas y en las prácticas relacionadas con ciencia abierta de las que no vamos a hablar en esta sesión la más importante es que bueno la más importante una de las más importantes que elimina el periodo de embargo es decir ya no nos va a dejar 6 12 meses en función de la disciplina sino que el autoarchivo en el repositorio va a ser inmediato además convierte en costes no elegibles por fondos europeos los pagos a revistas híbridas es decir aquellas revistas cuyo cuyo modelo de negocio es el de acceso por suscripción pero que cobraban tasas específicas por reducir los embargos esos esos pagos a las editoriales injustificados desde el punto de vista editorial dejan de ser costes elegibles si los quieres pagar los pagas con fondos con una proveniencia distinta a la comisión europea y luego establece licencias específicas para los metadatos que acompañan al depósito en los repositorios de eso vosotros sabéis muchísimo más que yo de cuestiones de metadatación esquemas de metadatación esos elementos tienen que tener una licencia creative commons y tienen que estar preferentemente en dominio público además prohíbe a los beneficiarios de proyectos europeos la cesión de derechos de propiedad intelectual en beneficio de las editoriales si eso impide el cumplimiento de los mandatos de acceso abierto es decir que atornilla mucho mejor el mandato de acceso abierto deja menos capacidad de maniobra a las editoriales comerciales frente a los investigadores y incluye otros elementos en la evaluación de las propuestas relacionados con el con la ciencia abierta sobre los datos nunca llega a decir el gran agreement que los datos tengan que estar en abierto es una confusión habitual que probablemente hayáis visto vosotros hayáis sufrido como investigadoras investigadores o hayáis tenido que responder cuando allí habéis prestado servicio a los equipos de investigación los datos no tienen que estar en abierto tienen que estar gestionados de manera que sean encontrables accesibles interoperables y reutilizables que es lo que son las publicaciones científicas es son todo eso pero los datos no lo son porque los datos tradicionalmente se han quedado en discos que ya no podemos meter en ningún ordenador apenas podemos podemos utilizar ya cds en los ordenadores modernos algunos ni siquiera tienen lector de usb porque ya la tecnología nos lleva por otros derroteros de manera que todo lo que son las publicaciones en cuanto a descubribilidad si me permitís la palabra reutilización procesamiento de información citaciones reconocimiento de méritos todo lo que son las publicaciones tienen que tienen que llegar a ser los datos es fácil para las publicaciones porque tienen un mercado comercial detrás un mercado muy lucrativo que invierte miles y millones de euros en que lo siga siendo mientras que los datos todavía no tienen ese circuito comercial de comunicación aunque vamos a ver que con la iniciativa del european open science cloud esa situación pretende resolverse esa es la política europea y la política nacional es muy 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 parecida a la europea son prácticamente primas hermanas con algunas diferencias que os voy a explicar ahora la política nacional tiene un la política europea se estructura esencialmente en el acuerdo de subvención o sea la comisión es una agencia de financiación muy bien dotada económicamente y su política la articula a través del gran agrimen el acuerdo de subvención la política nacional tiene una articulación un poco más compleja porque está estructurada dentro del marco de la ley de la ciencia que como decía antes amparo se ha reformulado recientemente se aprobó en la reforma de la ley de la ciencia el 25 de agosto de este año y luego se estructura en distintos documentos que tienen una relación jerárquica entre ellos primero está la estrategia española de ciencia tecnología que es un documento plurianual a seis años donde se establecen los parámetros esenciales sobre los que se con va a construir la política y luego está el plan estatal que es el documento que refleja todas y cada una de las convocatorias que van a financiarse con los fondos del programa 46 el programa de ciencia y tecnología en la estrategia estatal en la última publicada en 2021 ya se habla de la ciencia abierta como un elemento esencial que va a impulsar esta política y se habla de los resultados de investigación en acceso abierto se incluyen los datos etcétera pero esto es una declaración estratégica que puede pues lo sabéis o no tener un reflejo en la implementación efectiva y en la implementación efectiva en el plan estatal vemos que sí que se habla de acceso abierto a datos de acceso abierto a publicaciones y se menciona la convocatoria maría de guzmán que es una convocatoria específicamente diseñada para financiar acciones de ciencia abierta cuál es la diferencia esencial entre la política nacional y la europea la política nacional sí exige el depósito en abierto de los datos nos lo está pidiendo es verdad que tiene menos que la agencia estatal de investigación que es el organismo a través del que se articulan la mayoría de las convocatorias que están afectadas por este mandato sabéis que en la en españa hay cuatro agencias de financiación del plan estatal el plan estatal tiene todas las convocatorias y las gestiona esencialmente la agencia estatal de investigación en menor medida el instituto de salud carlos tercero que tiene la acción estratégica de salud además está la fecid que tiene dos convocatorias la maría de guzmán y la de cultura científica y el cdc que es la agencia de financiación de la innovación sobre todo para innovación empresarial pero la agencia estatal de investigación que es responsable de la mayoría de las convocatorias introduce entre las obligaciones de los beneficiarios el depósito en acceso abierto de los datos la comisión no nos lo pide la comisión nos dice que hagamos un data management plan pero la agencia sí nos lo pide qué ocurre la comisión tiene capacidad punitiva respecto a los compromisos que adquiere con los beneficiarios de esos proyectos tiene la figura del proyecto officer tiene la figura de los auditores que pueden venir hasta tres años después de que se cierre el proyecto tanto técnicos como financieros sin embargo la agencia estatal de investigación tiene una capa de seguimiento mucho más limitada por lo tanto su mandato si bien es cierto que es más exigente a la hora de la efectividad de ese mandato es menos efectivo porque su grado de cumplimiento es muy pequeño y el seguimiento que se hace es mínimo además hay otra diferencia importante que ha sido subsanada con la ley con la reforma de la ley de la ciencia es que nuestro mandato venía desde el año 2011 y tradicionalmente hasta este año se permitía al personal investigador llegar a acuerdos en contrario de lo que mandaba la ley con la editorial comercial es decir que la ley nos decía que teníamos que depositar un repositorio de acceso abierto y a la vez nos decía que si habíamos llegado a un acuerdo distinto con la editorial prevalecía ese acuerdo con la editorial esa ley ha sido reformada en este año y se mantiene el artículo 37 es decir se mantiene la numeración del artículo pero pasa de llamarse acceso abierto a llamarse ciencia abierta e incluye elementos novedosos de los más importantes se incluye en el concepto de resultado de investigación se abre y no sólo se refiere a publicaciones científicas sino que por primera vez se habla de datos se habla de protocolos se habla de metodologías y se habla de software eso es una novedad importante porque hasta ahora la ley cuando se refería a resultados de investigación estaba hablando exclusivamente de artículos y monografías y ahora está incluyendo todo lo que la comisión denomina artefactos de investigación que son todos esos productos que hasta ahora no hemos considerado necesario compartir y que como hemos visto en estos momentos de desarrollo digital nos van a llevar mucho más lejos que la mera compartición de literatura además elimina se copia los acuerdos de subvención de horizonte europa y elimina el embargo es decir las publicaciones tienen que estar depositadas en repositorios desde el momento de ser aceptadas y prohíbe la cesión de derechos de propiedad intelectual en favor de las editoriales en eso es similar al mandato de la comisión europea entonces lo sigue muy de cerca pero en el tema de datos de investigación nuestras convocatorias son más exigentes aunque tienen menos capacidad de seguimiento así que el primer micro resumen de lo que hemos hablado hasta ahora que os quiero hacer es que FECID es un instrumento de implementación de políticas de ciencia tecnología innovación que del ministerio de ciencia y de la comisión europea ellos son nuestra jerarquía administrativa superior y nosotros implementamos esos mandatos los explicamos los acercamos y los facilitamos del mandato nacional y del mandato europeo para eso tenemos servicios específicos servicios de distinta naturaleza los más importantes y que vosotros conoceréis mejor son los servicios de certificación en FECID hemos identificado que para llevar a cabo los mandatos de acceso abierto y de ciencia abierta necesitamos plataformas digitales específicas y las plataformas digitales identificadas por FECID son los repositorios evidentemente porque están en el centro de los mandatos las editoriales no comerciales nacionales y los sistemas de gestión de la información curricular o sistemas CRIS por orden de importancia para nosotros los repositorios para nosotros para la comunidad nacional los repositorios son un elemento esencial porque tenemos que llegar hasta allí si queremos cumplir con nuestros mandatos y todos tenemos que tener por lo tanto un repositorio de referencia al que poder acudir para depositar nuestro trabajo nosotros prestamos el servicio de certificación de la calidad de repositorios a través de Recolecta que es el agregador nacional y lo que hacemos es garantizar que todos los repositorios que en España son 168 y 108 son institucionales todos están construidos conforme al mismo esquema de metadatación y que todos son interoperables entre sí en metadatos, en identificadores persistentes y en protocolos de intercambio de información no es un servicio que prestemos al personal investigador a nivel individual es un servicio que prestamos a las instituciones validamos metadatos, ofrecemos informes de validación de esos metadatos individualizados es decir, si hay un registro dentro del millón de registros que tenemos que tiene mal puesta la fecha identificamos que esa fecha está mal puesta en ese registro agregamos la información, ofrecemos un buscador y tenemos un servicio de enriquecimiento de esos metadatos que permite la conexión del repositorio con el sistema de información de la agencia estatal de investigación para enriquecer esas publicaciones con su fuente de financiación esa es una de las preguntas que se suele hacer con mucha frecuencia las personas que ocupan cargos de alta dirección el emplicio rectorado de investigación es una pregunta muy frecuente ¿cuánto publican mis investigadores e investigadoras? ¿cuál es el retorno que obtengo yo por cada euro que invierto en investigación? ¿cuánto se produce? gracias a la conexión de la fuente de financiación con el resultado que produce conseguimos información valiosa para la toma de decisiones además evaluamos la calidad de las revistas científicas vosotros sabéis que el mercado de la información científica está fuertemente controlado por grandes monopolios los cinco grandes editoriales que controlan prácticamente la totalidad del mercado de la edición científica pero en ese ecosistema sobreviven a veces con grandes penurias las publicaciones académicas denominadas diamante que son aquellas sustentadas por fondos públicos editadas por instituciones públicas que están en acceso abierto y que no cobran tasas de procesamiento de artículos esas publicaciones diamante en España son mayoritarias nosotros no somos un país que podamos compararnos con Suiza o con el Reino Unido o con Holanda en términos de mercado editorial esos países tienen unas empresas comerciales de edición científica muy fuertes que justifican su adhesión por ejemplo a iniciativas como el Plan S que no son equiparables a la situación española en España la edición comercial es minoritaria mientras que la edición pública con revistas diamante es mayoritaria la mayoría de las universidades y centros públicos de investigación tienen un servicio de publicaciones que edita revistas son revistas editadas y soportadas con fondos públicos y que normalmente no son admitidas en las grandes bases de datos de referencias bibliográficas comerciales en la medida que justificaría su calidad ¿por qué? porque esas grandes bases de datos de referencias bibliográficas comerciales tienen sesgos importantes en la indexación tienen sesgos geográficos, lingüísticos, disciplinares, de cuota tienen sesgos que no necesitan explicar porque no son una entidad pública que persiga un fin público son entidades privadas con ánimo de lucro legítimo pero que difícilmente justifican la importancia que se le da a los productos que ofrecen porque dependemos de los intereses comerciales de dos grandes empresas fundamentalmente el Sevier con Scopus y Clarivate con WOS de manera que nosotros lo que tratamos es de visibilizar la calidad de la publicación nacional y tratar de situarla establecer esos parámetros de calidad, evaluarlos y situarlos de manera que compitan en la mayor igualdad de oportunidades posible con las revistas indexadas todos sabemos que las revistas nacionales que están indexadas están indexadas porque tienen calidad pero porque llegaron antes y todos conocemos revistas de altísima calidad que no han sido indexadas por razones que nadie consigue explicarnos nosotros tratamos de recoger esa calidad y para eso desarrollamos una evaluación cada dos años de revistas científicas españolas a la que cada año concurren del orden de unas 700 revistas pensamos siempre que vamos a llegar al punto de saturación porque según Dulcinea los datos que tenemos de revistas científicas españolas son como de unas 1800 y ya tenemos evaluados pues prácticamente 2000 títulos individuales ahora mismo tenemos 514 revistas acreditadas con el sello FECID y las agencias de evaluación que todavía siguen pensando que la calidad de un artículo está relacionado con la revista en la que se publica utilizan nuestro sello de calidad y el ranking que se genera posteriormente como indicio de calidad de las publicaciones que se someten a evaluación de méritos curriculares nuestra filosofía siempre es decirle a las agencias de evaluación en este caso a NECA es un error que evaluéis la calidad de los trabajos por las revistas pero si lo vais a seguir haciendo no solamente tenéis que mirar a Wessy Scopus también tenéis que mirar a las revistas españolas entonces mientras vosotros sigáis utilizando JCR, JCI, SJR pues nosotros os vamos a proporcionar un ranking de revistas nacionales para que también veáis que hay producto aquí esa es la labor fundamental que persigue nuestro ranking no es que sea no es finalista es utilitarista es un medio para conseguir un fin mayor no es un fin en sí mismo y luego tenemos nuestro servicio de currículum vitae normalizado que está en proceso de acreditación parece mentira que nosotros vayamos a acreditar está en proceso de acreditación para la importación y la exportación de manera que CVN sea el estándar que se utilice para los procesos de acreditación de academia, de PEP y de CNI eso es un proceso largo porque tecnológicamente es complejo pero nosotros lo que proporcionamos es un estándar curricular para que esa información también viaje con el investigador entre unos sistemas y otros de manera que esas son las tres grandes plataformas que tenemos identificadas a las que prestamos servicio y además de certificarlas les proporcionamos financiación mediante la convocatoria María de Guzmán que está recogida dentro del plan estatal la convocatoria María de Guzmán es una novedad que se publicó el año pasado por primera vez que todavía seguimos luchando para mantenerla financieramente sabéis o si no sabéis no es difícil intuir la situación económica no va a ser favorable en los próximos años y las restricciones presupuestarias van a afectar a las entidades públicas y a todo lo que gobiernan bajo sus presupuestos entonces ahora mismo la convocatoria María de Guzmán no sabemos si se va a poder publicar el año que viene debido a esas restricciones presupuestarias pero el año pasado fue la primera vez que la publicamos nosotros desde los niveles técnicos estamos luchando para que se mantenga porque hemos visto la necesidad tan grande que había de hacer llegar financiación específica a esas plataformas digitales que son pequeñas y no pueden concursar en los grandes proyectos de la Comisión Europea de la convocatoria de infraestructuras pero que necesitan financiación nosotros pusimos a disposición de María de Guzmán un millón de euros tuvimos 97 solicitudes cuyo valor agregado es decir sumando todo lo que nos habían solicitado los aspirantes a ser beneficiarios salían casi 7 millones de euros es decir tuvimos una demanda casi 7 veces superior a la oferta que teníamos y hemos podido financiar 43 proyectos que se están ejecutando ahora mismo somos conscientes de la necesidad que hay por parte de las bibliotecas y los servicios de apoyo al personal investigador de recibir financiación por parte de las instituciones públicas y estamos trabajando en eso en mantener la línea de financiación de María de Guzmán y en todas estas actuaciones que llevamos a cabo de certificación las hacemos conforme a nuestro entorno es decir de la misma manera que os decía antes nuestras actividades no son aleatorias están ancladas en un plan de actuación que a su vez se ancla en un plan estratégico que a su vez está dirigido por el ministerio los servicios de certificación tampoco son aleatorios ni son caprichosos tenemos participación estable de grupos de trabajo nacionales que trasladan a nivel nacional las directrices que se deciden a nivel internacional entonces a nivel repositorios trabajamos con las directrices de metadatos que vienen de Openair Openair para quien no lo sepa ha sido un proyecto que ha tenido cuatro ediciones consecutivas un proyecto europeo con 46 socios socio arriba socio abajo durante cuatro ediciones seguidas de los que FECID ha sido parte en todas sus ediciones y ahora mismo se ha constituido una entidad legal de servicios financiada enormemente por la Comisión Europea es una es un ente en el que se aglutinan los repositorios los repositorios de acceso abierto y sus intereses y que diseñan los protocolos de metadatación de los repositorios también somos parte de la referencia que es el agregador nacional de América Latina España es el único país europeo que forma parte de la referencia y somos parte de COAR de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto que tiene una labor importantísima de alineamiento de estrategias de la comunidad de repositorios de posicionamiento a nivel político y de diseño de buenas prácticas vocabularios controlados etcétera además somos parte integrante de los comités de programa de la Comisión que es la representación de los estados miembros en el diseño de qué se va a financiar y estamos en proceso de ligarnos a óperas que es una ESFRI una gran infraestructura europea que representa a la comunidad de publicación en Humanidades y Ciencias Sociales y en ese contexto participamos en un proyecto europeo denominado Diamas cuyo objetivo fundamental es perimetrar a esas revistas Diamante en el ámbito europeo y hacerlas visibles para la Comisión porque la Comisión en su afán de mejorar el acceso a contenidos científicos cuando puso en marcha las primeras políticas de acceso abierto de alguna manera arrasó con o sea si me permitís la expresión pagaron justos por pecadores pagaron las editoriales Diamante pagaron los pecados de las grandes editoriales comerciales y el proyecto Diamas lo que pretende es decirle a la Comisión que tiene que establecer medidas específicas para esas revistas Diamante porque son patrimonio nacional en la mayoría de los casos y que tienen un valor relacionado con la ciencia abierta muy importante de manera que las políticas que diseñe de acceso abierto tienen que tener en cuenta a esos pequeñines que están ahí y que nada tienen que ver con las grandes editoriales comerciales además somos parte del European Open Science Cloud que voy a hablar un poco ahora de lo que es sobre todo porque es un concepto complejo y del que probablemente hayáis tenido consultas o tengáis dudas vosotros mismos somos miembros de ORCID que es la entidad que emite los identificadores persistentes de autor y formamos parte de Eurocris para la estandarización de los sistemas de gestión curricular entonces el segundo micro resumen de esta presentación aparte de que FACID es entidad de implementación de políticas es que prestamos soporte a esas infraestructuras digitales esa es la idea importante que os quería trasladar con esto que os acabo de comentar certificamos y financiamos os voy a hablar brevemente de qué es el European Open Science Cloud es una iniciativa de la Comisión Europea cuya ambición fundamental es la de reproducir ese ecosistema que conocemos y que está muy bien asentado en el ámbito de la comunicación científica de la edición académica para los datos de investigación es decir todos sabemos que el mercado de la edición científica está dominado por Elsevier por Tyler and Francis por Sage por Wiley por American Chemical Society todas esas grandes editoriales la mayoría de ellas miembros de STM dominan el mercado de la comunicación científica en el ámbito de las revistas sin embargo los datos no tienen ese mercado ni sabemos dónde los tenemos que publicar somos nuestros propios editores las licencias las ponemos nosotros el repositorio nos ayuda pero no hay un Elsevier de los datos lo que pretende la Comisión Europea con esta iniciativa a la que va a destinar entre Horizonte 2020 y Horizonte Europa un billón de euros es reproducir ese ecosistema para los datos y no cometer los mismos errores que se cometieron con las publicaciones es decir mantenerlo en manos públicas gestionarlo por instituciones públicas con fondos públicos y dotarlos de una gobernanza de acceso y preservación a largo plazo público y para eso lo que ha hecho ha sido poner en marcha lo que se denomina un partenariado un partenariado es un mecanismo de coprogramación y cofinanciación entre la Comisión y los Estados miembros para desarrollar sus políticas de I más D es decir que los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión se ponen de acuerdo en un partenariado para o bien coprogramar o bien cofinanciar hay muchos partenariados en Horizonte Europa todos los clusters tienen partenariados y en el caso de IOS es un partenariado transversal de coprogramación no de cofinanciación de coprogramación eso que significa que entre los Estados miembros y la Comisión van a establecer las líneas de financiación específicas para poner en marcha IOS porque esta iniciativa se está poniendo en marcha a través de proyectos de investigación entonces en ese partenariado hay tres elementos está la Comisión están los Estados miembros y está la Asociación IOS de la que forman parte muchas instituciones concretamente 187 instituciones en el ámbito europeo con una enorme representación española FECID por ejemplo forma parte de la Asociación IOS de la Asociación todo se llama igual el partenariado se llama IOS la Asociación se llama IOS y muchos de los proyectos financiados dentro de la convocatoria de infraestructuras para la construcción de IOS se llaman IOS algo IOS Synergy IOS Future IOS Secretarias IOS Nordic es muy habitual que los que los consorcios se pongan la palabra IOS dentro del acrónimo por lo tanto cuando nos preguntan que es IOS tenemos que saber que IOS es la iniciativa es el partenariado es la asociación que junto a la comisión y los estados miembros forman ese partenariado y es parte del nombre de muchos de esos proyectos de los cuales algunos reconoceréis o seréis parte de alguno de ellos nosotros formamos parte de Opener y de IOS Future todos ellos están construyendo esta gran nube de datos que forma parte de la política de ciencia abierta y cuando hablamos de ciencia abierta ya voy a ir terminando estamos ampliando el concepto de acceso abierto como os decía la política de acceso abierto se pone en marcha porque había un problema concreto los decisores públicos tienen problemas encima de la mesa que alguien encuadra de manera efectiva y quienes tienen que tomar decisiones que tienen poco tiempo y poca información ven un problema con un encuadramiento asumible tienen recursos y ponen en marcha una solución no todos los problemas reciben solución y muchas veces suele ocurrir que solución busca problema pero eso ya es otro tema pero en el caso de la política de acceso abierto fue encuadrada con mucha inteligencia por parte de las bibliotecas y eso es un mensaje que nosotros repetimos con frecuencia y probablemente hayáis oído decir ese diseño se hizo de manera muy efectiva por parte de las bibliotecas que pusieron encima de la mesa un problema y era no podemos proporcionar acceso a recursos científicos se ponen en marcha soluciones que como hemos visto arreglan una cosa desarreglan la otra y la política de ciencia abierta lo que se nace cuando se hace esa evaluación de la política y se ve que arreglaron cosas y desarreglaron otras entonces para poder desarreglar para poder arreglar lo que se había desarreglado pone en marcha el concepto de ciencia abierta que ya no sólo habla del proceso de comunicación sino que afecta a la financiación a la ejecución y a la evaluación de la actividad investigadora comprende esos cuatro procesos mientras que el acceso abierto sólo comprendía el de la comunicación que es si os fijáis de los cuatro el único que está externalizado al sector privado los demás en todos los países salvo en países muy liberales como Estados Unidos que no forman parte de nuestro entorno en este caso de nuestro referente en todos los países europeos la financiación es pública la ejecución se hace mayoritariamente a través de instituciones públicas y la evaluación la hacen entidades públicas mientras que la comunicación la hacen empresas privadas entonces las políticas de ciencia abierta pretenden armonizar esos cuatro procesos de manera coherente para que lo que hace la gente de financiación tenga coherencia con lo que hace la gente de evaluación y a su vez esté armonizado en la ejecución y en la comunicación y ahí nacen distintas iniciativas con distinta capacidad de influir en los sistemas de I más D hay iniciativas más adelantadas hay países que están más adelantados la comisión europea como os digo habla de sus open science provisions en realidad son acceso abierto pero en sus programas de financiación introduce elementos esenciales de ciencia abierta que no los voy a mencionar porque son muy largos y a nivel nacional estamos trabajando para el diseño de una estrategia nacional de ciencia abierta en la que llevamos trabajando desde el año 2019 y en la que la parte más difícil es la de conseguir que quien financia y quien evalúa hablen en los mismos términos es complicado sentar en una mesa de trabajo agentes que pertenecen a ministerios distintos tienen agendas prioridades distintas eso nos ha llevado como os digo un trabajo que puede resultar inexplicable a lo mejor desde vuestro punto de vista desde el año 2019 pero como vosotros estáis involucrados en la toma de decisiones entenderéis que cuando se producen cambios en las personas que ocupan esos puestos hay que volver a empezar desde el principio siempre siempre volvemos a la casilla de salida han cesado a persona x del ministerio x volvemos a empezar otra vez en esta comisión en este ejercicio FECID coordina la comisión nacional de ciencia abierta donde está sentada la agencia estatal de investigación financiadora las entidades de ejecución FESIC la CRUE representando a los universidades la SOMA representando a los centros acreditados Severo Ochoa y unidades María de Maectu el instituto de salud Carlos III representándose a sí mismo y a los institutos de investigación sanitaria es decir una representación lo más amplia posible de las agencias de ejecución de la actividad investigadora y agencia de evaluación en este caso ANECA agencia estatal de investigación ANECA y agencias de ejecución el instituto de salud Carlos III también como financiador y como evaluador y acreditador de los institutos de investigación sanitaria y todos hemos trabajado mucho en llegar a un consenso sobre en qué tiene que consistir la política en la estrategia nacional de ciencia abierta al principio comenzamos con un grupo de trabajo que tenía ideas muy buenas que no llegaron a ningún sitio porque no tenían la capacidad de tomar decisiones y entonces la segunda fase dividimos esa comisión en dos grupos la comisión de gobierno y la comisión técnica los GOV y los TEC pertenecían a las mismas instituciones los GOV eran los jefes de los TEC o las jefas mayoritariamente jefas entonces TEC decía lo que se podía hacer y GOV decía vale vamos a hacerlo así ha funcionado bastante bien ahora mismo tenemos un documento bastante avanzado que no se ha aprobado porque primero había que tramitar la ley de la ciencia hubiese estado listo anteriormente también ha habido cambios en las personas que tienen que hacer públicos esos documentos y esperamos que en el marco de la presidencia del Consejo de la Unión Europea que empieza España va a ocupar la presidencia a partir de la segunda mitad en la segunda mitad del año 2023 confiamos en que en el marco de la presidencia europea en la segunda mitad de 2023 se haga pública la estrategia nacional de ciencia abierta con eso lo que os quiero trasladar es que estamos trabajando en ello que las cuestiones de alto nivel político son muy complicadas de materializar sobre todo cuando hay cambios en las personas que tienen que hacerse responsables del trabajo de sus predecesores y que ha funcionado bien porque conseguimos dividir el trabajo en un nivel técnico y en un nivel de gobierno si en algún momento tenéis que hacer una estrategia de esta naturaleza os recomiendo que dividáis las tareas porque quienes toman decisiones normalmente no saben el calado de lo que piden y quienes saben el calado de las decisiones no tienen la capacidad para tomarlas ese es mi último mi último mini resumen de la sesión de hoy es que FECID presta labores de apoyo y coordinación a las políticas de ciencia abierta a nivel nacional y a nivel internacional aquí os pongo un breve resumen de estos tres mensajes de lo que hacemos por qué lo hacemos para qué lo hacemos y de nuevo muchísimas gracias a todos por vuestra atención y vuestra presencia aquí bueno muchísimas gracias por la exposición tan clara de la FECID de lo que es y sobre todo de lo que hace y del apoyo que da a las infraestructuras aquí hay mucho de repositorio institucional ¿no? bueno vamos a abrir un tiempo para preguntas no sé si hay micrófono para que se oiga desde fuera tenemos a gente conectada sí con el micrófono ah perfecto ¿alguien quiere preguntar? hay que aprovechar eh bueno venga voy a preguntar yo por cortar un poco romper el hielo eh has hablado de de EOS ¿no? pero eh a mí me gustaría si puedes decirnos algo porque en algún momento se ha oído esa posibilidad de igual que hay un recolecta eh que haya un recolector de datos e incluso un repositorio nacional de datos ¿no? creo que se pidió opinión a alguna gente para que presentara un proyecto algo así se ha oído no sé si puedes concretar un poco eh sé que ¿no? ahora en los repositorios tenemos esa duda de con los datos que hacemos con los con los datos pues esa pregunta es una pregunta muy buena y además es una pregunta muy antigua es un debate antiquísimo tiene como cuatro años más o menos no te digo que estés desactualizada es que ha ido y ha venido en muchas direcciones las publicaciones están adscritas a la institución a través de los repositorios institucionales es decir nosotros tenemos que responder ante nuestra institución de cuánto publicamos pero los datos tienen una una un elemento diferenciador y es que están muy asociados con la comunidad científica a la que pertenecemos entonces no tiene tanto sentido si yo pertenezco al ámbito de física de altas energías que yo reporte a mi institución en este caso la UNED los datos que he generado en el marco del proyecto MAGIC me lo estoy inventando existe el proyecto pero yo no trabajo en él sino que tiene sentido que mi comunidad mi colaboración internacional tenga acceso a esos datos sobre todo porque hay disciplinas como concretamente esta la de física de altas energías que se estructura en pocas colaboraciones internacionales a nivel mundial entonces IOSC pretende romper el elemento institucional y llevarlo al nivel disciplinar y durante mucho tiempo en el ministerio se ha valorado la posibilidad de hacer ese repositorio nacional de datos pero ahora mismo la balanza se inclina más a favor del archivo a nivel institucional porque también hay grandes infraestructuras que no son solo consumidoras sino también son productoras de datos por ejemplo me viene a la cabeza el sincrotron ALBA por ejemplo el Barcelona Supercomputing Center el CRG todas esas instituciones y las grandes infraestructuras las esfris son generadoras de datos entonces IOSC precisamente lo que pretende es dejar de lado la variable institucional para recoger y almacenar y centrar la variable disciplina para esa producción almacenamiento preservación a largo plazo y reutilización de datos de manera que las comunidades tendrán como dos elementos con los que se relacionan con lo que es literatura a nivel institucional y con lo que son datos a nivel disciplinar y esa es la filosofía que permea dentro de IOS nosotros en FECID lo que tratamos de representar siempre levantamos el dedo pero somos que digo yo muchas veces a mis jefas somos una pulga comparar con un elefante nosotros lo que decimos es los repositorios institucionales tienen que estar representados en IOSC son una pulga dentro de un elefante porque no somos una ESFRI somos muy pequeños pero tenemos que estar pero centrados en las publicaciones los datos difícilmente van a estar a nivel institucional yo sé que hay muchos repositorios institucionales que están albergando datos pero esos datos son sobre todo de lo que en el contexto europeo se denomina como la larga cola de la ciencia esos datos de una encuesta entre percepción social entre renta renta media y voto cosas pequeñitas relacionadas con publicaciones en la mayoría de los casos pero grandes datos nivel sincrotron alba no van a estar en los repositorios institucionales van a estar dentro de IOSC vale pues me encanta tu respuesta porque nosotros precisamente una de las soluciones que estábamos valorando era remitir a un a repositorios de datos temáticos y monitorizar los de la universidad pero redirigiendo a yo creo que esa idea es mejor porque es más sostenible a largo plazo y es la que se va a imponer y IOSC no va va a incluir los datos que estén los repositorios institucionales pero no los va a considerar parte de la nube porque no van a estar en los sitios adecuados muy bien María Hola muchas gracias por la presentación muy interesante yo quería preguntar a nivel de los repositorios de datos disciplinarios en Estados Unidos cómo está este tema por compararlo un poco parece que siempre los tenemos como preferentes cómo se encuentra en relación con Europa o Latinoamérica pues en el caso de las políticas de acceso abierto Estados Unidos no es muy referente porque tiene un sistema de IMASD muy distinto al nuestro donde las universidades son empresas privadas en el término más liberal o sea la expresión más liberal del término y porque la mayoría de las fuentes de financiación son privadas también entonces hay fuentes de financiación muy concienciadas con el acceso abierto como la fundación Bill & Melinda Gates que tienen además su propia plataforma de publicación de resultados de investigación como es Open Research Europe y Europa no se mira en Estados Unidos Europa tiene en sus referentes son los países los estados miembros y no se mira en Estados Unidos el tema de los datos de investigación desconozco cómo está concretamente pero sí sé que las agencias de financiación privadas tienden a tener sus propias plataformas de publicación de resultados y el ejemplo que se utilizó para construir ORE uno de ellos fue el fondo la plataforma del fondo de Bill & Melinda Gates trabajamos con repositorios sobre todo porque allí está la comunidad de Lirasis los desarrolladores de The Space pero a nivel gestión de datos esa parte no la tienen tan avanzada como nosotros la iniciativa europea es la más grande que hay ahora mismo en el contexto mundial el European Open Science Cloud es la más grande y la más arriesgada también porque está teniendo una inversión fortísima y a nivel América Latina allí sobre todo lo que tienen muy desarrollado es la publicación Diamante con iniciativas como Redalic o Estielo que conoceréis todos que son plataformas de publicación de revistas Diamante que ofrecen servicios adicionales de metadatación en XML y Ads Redalic y Estielo lo que han hecho ha sido que la fama de América Latina en lo que se refiere a acceso abierto sea sobre todo a las publicaciones Diamante es un poco engañoso porque realmente hay políticas de acceso abierto en muchísimos países Chile y Colombia tienen estrategia nacional de ciencia abierta también pero hay políticas prácticamente en todos los países y todas las políticas son iguales que la nacional y que la europea todas remiten al repositorio todas lo que pasa es que las iniciativas de Redalic y Estielo han cruzado las fronteras y se han hecho más famosas pero todas tienen políticas de acceso abierto algunas más exigentes que otras la Argentina es exigente la mexicana también es exigente la brasileña es inexistente pero todas todas van al repositorio hasta Ecuador tiene una política de acceso abierto digo hasta Ecuador porque es un país que tiene una inversión bastante más limitada no es un país como México o como Argentina pero países como Ecuador tienen políticas de acceso abierto basadas en repositorios hola bueno muchas gracias por por tu presentación yo creo que ha sido súper aclaratoria en muchos sentidos y mi pregunta está relacionada con lo que has comentado que a nivel europeo se está pidiendo un plan de gestión de datos mientras que pero luego no se pide la liberación o el acceso abierto al dato en sí sino al metadato sin embargo a nivel nacional es más exigente y hemos visto que no se está pidiendo un plan de gestión de datos a no ser que se se resuelva o se financie y y luego pues hay que depositar esos datos en abierto pero no se está pidiendo el plan de gestión de datos se pide que los datos estén abiertos y luego no se va a hacer un seguimiento o monitorización entonces a ver si pues si eso tiene que ver con la falta de músculo al final que tienen muchas administraciones públicas y concretamente la agencia estatal de investigación esto es un tema nuevo que ha abordado recientemente las convocatorias de proyectos de IMASD del año 2019 que se convocaron en el 2020 se incluyen la obligación de presentar el plan de gestión de datos en la propuesta eso es una diferencia también con la comisión la comisión te lo pide como entregable cuando te han financiado ya lo convierte son entregables que son tres a lo largo de la vida del proyecto y sin embargo la agencia te dice que en la propuesta tienes que hacer un plan de gestión de datos que es una cosa que complica bastante pedir un proyecto que ya de por sí es una actividad engorrosa y administrativamente compleja pues hay que añadir un plan de gestión de datos pero luego no tiene capacidad de seguimiento efectivamente y los incumplimientos son mayoritarios porque no tenemos infraestructuras de depósito de datos porque no sabemos cómo licenciar nuestros datos no sabemos no sabemos hacer un readme file por ejemplo que eso es una cosa que yo he aprendido de vosotros de la biblioteca yo muchas veces en las formaciones utilizo readme files de bibliotecas universitarias que me los han pasado para que los utilicen las formaciones entonces no todas las universidades tienen la suerte de tener una biblioteca fuerte y la biblioteca claramente es el socio estratégico para desarrollar esta actividad yo siempre digo cuando hablo con personales investigadores siempre les remitimos a la biblioteca porque la biblioteca es quien sabe hacer eso el investigador la investigadora no lo sabe bastante tiene con las clases el proyecto que no me has firmado que los tres los tres presupuestos para comprar un boli pero la biblioteca es quien sabe hacer eso y es quien es especialista en gestión de la información y nosotros confiamos en que el apoyo conjunto entre oficinas de proyectos europeos y biblioteca de sus frutos en dar soporte al personal investigador pero ahora mismo no se cumple la agencia no lo sigue hasta que un día lo siga no sé si visteis hace poco que salió en prensa que habían multado a una persona o solo salió en Madrid no lo sé le habían puesto como una multa de 2.500 euros por dejar el cartón fuera del contenedor pues nunca pasa nada hasta que pase le toca a uno y la paga por todos entonces con eso lo que estoy diciendo es que que no haya pasado no significa que no pueda pasar pero ahora mismo la agencia no tiene mucha capacidad de seguimiento de esas actuaciones muchas gracias muchas gracias la presentación super buena quería preguntarte sobre sobre has tocado un estudio el tema de la evaluación de los investigadores porque vosotros tenéis un sistema de evaluación de revistas y una certificación de revistas españolas o sea yo por lo que sea hasta este momento de momento se evalúan las publicaciones por el por el factor de impacto y por el Scopus pero no está esa certificación que tú dices me parece sí sí está bueno te lo digo sí entonces eso quería que me lo aclararas un poco vale antes de responderte de empezar a responderte quería aclarar que Aneca es una entidad distinta a FECID Aneca es quien evalúa fundamentalmente es la agencia de evaluación por excelencia y es una entidad distinta a FECID con la que FECID trabaja de manera sólida y coordinada nosotros sabemos que Aneca es un paraguas de múltiples comisiones que son competentes en la toma de decisiones de qué van a utilizar entonces no es exactamente tu pregunta pero con frecuencia nos preguntan por qué Aneca sigue evaluando con el factor de impacto nuestra respuesta oficial siempre es que las comisiones sois vosotros las comisiones están formadas por PDI las de academia por sorteo estricto las de CNAI están un poco más trabajadas pero muchas de ellas son por estricto sorteo y que quienes se sientan en esas comisiones tienen la capacidad de decidir qué van a evaluar y conforme a qué criterios entonces cuando hablamos de ciencia abierta y todos decimos cómo seguimos evaluando con el factor de impacto es importante pensar qué hago yo para que la cosa siga siendo igual porque todos tenemos un poco una responsabilidad sobre lo que está ocurriendo en nuestro sistema el sistema no nos es dado y tenemos que sufrirlo sino que somos parte del sistema cuando evaluamos proyectos evaluamos méritos curriculares o publicamos ya sé que no era tu pregunta pero entonces ANECA tiene en su real decreto listados una serie de méritos que aplican a las distintas comisiones que creo que son trece comisiones que conforman los distintos programas academia para titulares y catedráticos PEP para ayudante y contratado aunque ahora ayudante ya no va a necesitar acreditación y CNAI para sexenios dentro de las comisiones de humanidades ciencias sociales está regulado expresamente el ranking de revistas ranking de calidad de revistas FECI es decir sí que está en el BOE sí que está entre los méritos listados oficialmente por ANECA para ser tomados en consideración la evaluación de revistas y luego siguiendo un poco con el tema del mérito investigador si hay iniciativas a nivel europeo para modificar esa evaluación del mérito ya sé que no me lo has preguntado pero te lo digo que las está poniendo en marcha la Comisión Europea a través de una comisión una que se llama COARA que es no es comisión es coalición coalición de open no sé qué research assessment la COARA lo que pretende es unir a todas las agencias de evaluación del mérito científico de los estados miembros para que todos cambiemos a la vez porque todos tenemos que conducir por la derecha para no chocarnos entonces si todos estábamos evaluando con el factor de impacto pues ahora tenemos que modificar esa esa evaluación del mérito investigador de manera coherente y para eso la comisión está tomando el liderazgo en la modificación de los parámetros que se utiliza y ANECA forma parte de COARA entonces tu pregunta era solo en las revistas FECIL sí, lo tiene en consideración en las comisiones de humanidades y ciencias sociales salvo en economía bueno no era solo sobre la prueba científica me has contestado perfectamente lo que yo quería decir vale en la modificación del artículo 37 de ciencia abierta me parece que se nombra que podría utilizarse el depósito en el repositorio para la evaluación ¿no? hola buenos días lo primero agradecer a la Universidad de Navarra el haber organizado este evento que es interesantísimo y hemos invitado a personas externas ¿no? y felicitar Cati Pilar por la estupenda exposición que has hecho y a mi me surgió una pregunta ¿no? bueno yo soy de la Universidad de Mondragón y estoy en el subgrupo de acceso abierto de coordinar su grupo de acceso abierto de Revion y como representante de este grupo también estoy en la comisión de ciencia abierta de CRUEL entonces creo que se ha avanzado mucho en todos estos sobre todo en los últimos tres años en torno a la ciencia abierta exige legislación que la favorece de forma clara etcétera cuando cuando leí la ley de ciencia ¿no? y me puse a todos nos alegro mucho ver la necesidad la obligación de publicar desde el momento cero sin embargo en los repositorios institucionales pero para eso necesitamos nuestros investigadores y investigadoras necesitan tener retener una parte de los derechos para hacerlo la forma más fácil ¿no? y más común hasta ahora para retener esa parte de los derechos los derechos es pagar una pc para publicar en abierto y claro y la pregunta que me surgió es si tengo que publicar todo lo financiado si hay que publicar si los investigadores tienen que depositar en repositorio todos los documentos o todos los artículos que están enmarcados en investigaciones financiadas con dinero público vamos a tener que pagar APCs por todas ellas porque se va a elevar el gasto, bueno, va a ser inabordable, quiero decir yo hice cuentas uberas en mi universidad y dije, pues si publicamos tanto en total y lo tenemos que publicar pagando un APC para poder publicarlo en el repositorio ¿Cómo se va? ¿Tenéis esto? Quiero decir, supongo que lo habréis abordado ¿Tenéis alguna estrategia? ¿Nos puedes adelantar algo? Y luego por otro lado está el tema de todas las acreditaciones detrás de todo esto los investigadores y investigadoras publican y quieren que les acrediten la ley ya apunta que las agencias tendrán que cambiar el modo de evaluar y no sé si tienes alguna noticia que nos puedas adelantar al respecto Pues gracias por tu pregunta La estrategia que se ha puesto en marcha en la mayoría de los países incluido España ha sido la de abordar acuerdos transformativos con las editoriales comerciales que consisten en que ese dinero que se daba para acceder a contenidos científicos se transforme en mismo dinero para publicar en acceso abierto y con las APCs cubiertas En España y supongo que estarás al tanto de la situación la negociación de licencias de acceso a contenidos científicos la lideraban los consorcios bibliotecarios los siete consorcios regionales cuya actuación a lo largo de los años le avalaba para ser interlocutor con las grandes editoriales comerciales en esa nueva negociación sin embargo esa negociación no la lideraron los consorcios sino la propia CRUE a través de los rectores Esto es una me permito la licencia de poner una pequeña opinión profesional yo creo que los editoriales comerciales son entidades con las que es muy difícil negociar nosotros negociamos las licencias de Wos y Scopus y conocemos tanto a Clariv como a Elsevier de primera mano sabemos lo duras que son las negociaciones y por los resultados obtenidos en esa negociación parece que la falta de conocimiento del interlocutor ha hecho que el acuerdo no sea el mejor posible no es el mejor posible en varios términos el primero es que no tiene una cobertura total de PDI a nivel nacional no están incluidos nada más que el personal investigador de las universidades públicas y del CSIC no está el Instituto Salud Carlos III no está el resto de los organismos públicos de investigación no están los institutos de investigación sanitaria no están los institutos de investigación regionales no están ni siquiera los centros de investigación adscritos a las universidades es decir los centros adscritos a la universidad me pongo un ejemplo a Autónoma de Barcelona el sincrotron ALBA no está adscrito al acuerdo transformativo que beneficia a la Universidad Autónoma de Barcelona eso significa que quienes se benefician del acuerdo transformativo tienen cubierta tienen tarifa plana hasta cierto punto con limitaciones presupuestarias de número de artículos pero más o menos tienen la situación cubierta pero no todo el PDI tiene esa situación cubierta y ahora mismo el PDI tiene que abordar el pago de APCs a través de los fondos de los que los dota la Agencia Estatal de Investigación o la Comisión Europea eso en la Comisión de Ciencia Abierta supuso un problema importante porque de un día a otro la Agencia Estatal de Investigación que tiene un presupuesto como todos sabemos limitado son 500 millones de euros anuales aunque ahora un poco más si se aprueban estos presupuestos 500 millones de euros anuales de repente tiene que pagar APCs que tradicionalmente iban al presupuesto de la biblioteca entonces la biblioteca cambia el modelo de negocio o sea las revistas cambian el modelo de negocio la biblioteca cambia su relación con las editoriales comerciales y ese gasto se desliza mantiene el presupuesto de la biblioteca pero se desliza a una partida que ya de por sí es escasa estamos hablando que los presupuestos los proyectos de humanidades a veces son 20.000 euros y las APCs son 2.500 de coste medio entonces estamos hablando de un 10% del dinero que nos dan para investigar destinado a una editorial a la que no le hace falta ese dinero el problema está encima de la mesa y como os trataba de decir antes cuando un gobierno o un ente con capacidad de tomar decisiones arregla un problema desarregla otro todos los decisores públicos todos hacen las cosas con la mejor intención posible pero cada uno entiende el problema de una manera y no todos vemos la realidad de la misma forma y luego hay factores ideológicos en la toma de decisiones un ejemplo muy claro es vamos a arreglar el problema del paro abaratamos el despido vamos a arreglar el problema del paro prohibimos el despido como ejemplo extremo todos quieren arreglar el problema genuinamente pero cada uno lo hace de una manera y arreglando un problema desarreglas otro entonces en el caso de las políticas de ciencia abierta y bueno en este caso es acceso abierto puro y duro las editoriales comerciales han reaccionado y tienen una posición muy dominante por eso lo que tenemos que tratar de recuperar es el control sobre los procesos de comunicación de resultados de investigación y el poder que tiene ahora mismo el SEBIER sobre nuestra cartera sobre nuestro dinero está directamente relacionado con la indexación de sus revistas con que todo Science Direct esté incluido en Scopus ese es su poder realmente y con que nosotros como PDI cuando nos sentamos en las comisiones de evaluación sigamos diciendo que por supuesto hay que evaluar con indicadores bibliométricos porque si no ¿cómo lo voy a hacer? porque tengo una montaña para evaluar que si no tengo un número para hacerlo no voy a acabar nunca es un problema es un círculo vicioso difícil de romper sobre el que se está atacando desde muchos ámbitos y yo estoy segura que en una generación a medio o largo plazo en una o dos generaciones la situación será muy distinta pero ahora mismo estamos viviendo la parte mala que tratábamos de resolver que sigue existiendo y la parte mala que hemos generado intentando resolverla que es una nueva maldad en la que nos tenemos que enfrentar si me permites la expresión entonces la solución oficial los acuerdos transformativos que sean idóneos pues no mucho ahora mismo no mucho hay países que han tenido un poquito más de éxito ¿no hay más preguntas? bueno tenía una muy pequeñita que tampoco quiero alargar más porque teníamos como una hora ¿qué están haciendo las grandes editoriales ante este nuevo mercado que se le quiere quitar? porque si la gestión de datos de investigación para ellas podría ser una nueva línea de negocio y de hecho ya tenemos las ofertas del Seller por ejemplo de herramientas que no solo te albergan el dataset sino que te dan toda una infraestructura para todo el proceso de investigación o sea ellos también están viendo que esto es una línea entonces yo no sé si aunque la Unión Europea no quiere que esto acabe en manos de ellos por la propia lentitud que a veces tienen las políticas públicas si nos van a adelantar otra vez por la derecha y dentro de 5 años van a tener el monopolio de las publicaciones y el monopolio de los datos pues lo que hace STM STM es la asociación donde están todos los grandes publishers para quien no lo sepa es lobby persistente y continuado en la Comisión Europea amenazas de denuncia a la dirección general de RTD la RTD constante y están dentro de la asociación IOS de las 3 patas del partenariado la asociación es una asociación abierta en la que hubo un momento que se tuvo que tomar la decisión de si se incluían entidades privadas y se incluyeron entonces STM está dentro de la asociación IOS y hay ahora mismo publicada una contratación pública muy jugosa para parte de la implementación de la estrategia tecnológica de IOS a la que seguramente se van a presentar está el public procurement este está abierto ahora mismo y seguramente se van a presentar están tomando posiciones y como decía antes la situación está cambiando y ahí todo el mundo es como el juego de las sillas se apaga la música y hay que sentarse rápidamente entonces obviamente ellos no van a dejar pasar la oportunidad de llevarse su trozo del pastel el Sevier hace mucho tiempo que cambió su definición en su página web ya no dicen que es una editorial dicen que es una empresa de gestión de información algo así algo nivel big data y ya no se definen como editorial porque ahora su negocio no es tanto la publicación son otros entonces por eso las prácticas de ciencia abierta cuando nosotros damos soporte ya a nivel investigador siempre decimos que la ciencia abierta no es un blanco o un negro es una escala de grises entonces tú puedes utilizar Zotero en vez de Mendeley y ya es una práctica de ciencia abierta porque estás dejando de utilizar un software propietario como Mendeley propiedad del Sevier para utilizar Zotero que es un software libre que ofrece las mismas prestaciones entonces en esa pequeña toma de decisiones de cada día podemos ser un poco más ciencia abierta y obviamente ellos desarrollan productos ellos el Sevier concretamente tiene todos los segmentos de la producción de todos los procesos investigadores los tiene cubiertos con herramientas de soporte nosotros a veces tenemos consultas sobre la instalación de Pure por ejemplo para la gestión de sistemas CRIS sobre si es mejor Pure o The Space CRIS nosotros la opinión de FECIT es siempre software libre siempre plataformas con licencia abierta basadas en los desarrollos de la comunidad jamás vamos a recomendar una plataforma propietaria jamás bueno pues muchas gracias a todos muchas gracias Pilar y ahora tenemos un café fuera aplausos Gracias.